Ay amor, te extraño tanto, pero me olvidaré de ti Ay que soledad, porque te marchaste dejando un vacío Aquí dentro de mi alma, no encuentro consuelo Sin ti ya no hay calma, se te hizo tan fácil acabar las cosas ¿O acaso no me amas? Pero yo tengo que sobrevivir, así me cuesta y me olvidaré de ti Si ya te olvidaste tan fácil de mí, yo no me voy a echar a morir Pero yo tengo que sobrevivir, así me cuesta y me olvidaré de ti Si ya te olvidaste tan fácil de mí, yo no me voy a echar a morir Pero yo tengo que sobrevivir, así me cuesta y me olvidaré de ti Si ya te olvidaste tan fácil de mí, yo no me voy a echar a morir No, no, no No sufras por amor, baby Rubio, sabor Así es el destino, cuando uno más ama Nos pagan con dolor, nos destrozan el alma Siempre nos dan traición No sé por qué nos fallan Y nos descontrolamos hasta imaginar que la vida se acaba Pero yo tengo que sobrevivir, así me cuesta y me olvidaré de ti Si ya te olvidaste tan fácil de mí, yo no me voy a echar a morir Pero yo tengo que sobrevivir, así me cuesta y me olvidaré de ti Si ya te olvidaste tan fácil de mí, yo no me voy a echar a morir No, no, no No me voy a morir Yo no me voy a morir Ay, yo te digo que no No me voy a morir Ay, no, 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 no No me voy a morir Pero te digo que no No me voy a morir Contigo no, 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 no No me voy a morir Yo no me voy a morir No me voy a morir